A los representantes de la Cámara que nos visitan en Casanare, señor Gobernador, señor Alcalde, se fue, señor Senador, a todos los miembros de la Fuerza Pública, alcaldes, concejales, ediles, todos los que estamos hoy, vamos a ser un poquito más breves porque el tiempo no nos alcanza. Estamos hablando de un tema tan importante como es el tema de la seguridad en el Departamento de Casanare. Y hay que decirle a los padres de la patria, a los que hacen las leyes en el Congreso, cordial amigo Gerson, la realidad de Casanare, hablaba el alcalde de Maní, hablaba el alcalde de Villanueva, hablaban el tema de que hoy lamentablemente Casanare estamos en medio de dos bandos, uno que está en el Departamento de Casanare, que se llama FAR-LN, disidencias, y otro que se llama el Plan del Golfo, que está netamente en Casanare, y que entró por el municipio de Villanueva, y entró por el municipio de Maní, y que hoy tiene asoltado, asoleado al Departamento de Casanare con homicidios, homicidios que están pagando gente que no tiene nada que ver en el conflicto armado ni en la guerra, y que probablemente más adelante los iremos a pagar nosotros, los que estamos acá, si no toman hoy riendas en el asunto, señores congresistas, y ojalá esto retumbe al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa. Hay que decirle la verdad a la gente, hoy el Plan del Golfo hace presencia en Casanare, es porque les están acolitando algunos miembros de la fuerza pública, hay que decirle la verdad, ¿por qué no hablan? Díganle la verdad, aquí se capturó un suboficial entregándole información al Plan del Golfo, aquí hay policiales trabajando con el Plan del Golfo, ¿por qué no le dicen la verdad? Aquí hay que hacer un remesón de policiales, desde oficiales hasta patrulleros de la Sijín, de la Dijín, de todos los que hoy hacen presencia en Casanare, porque no podemos permitir que pase en Casanare lo que pasó algunos años atrás con las autodefensas campesinas de Casanare, que nacieron allí en Monterrey, que nos tocaba a nosotros no hablar, y luego llegaron las autodefensas de Córdoba y Urabá, y así tienen el monopolio del microtráfico, hoy el que no quiera trabajar con ellos lo mata, hoy tienen la legalización del microtráfico, pero es que la culpa también la tiene la Fuerza Pública, porque desde allí no estoy diciendo que todos, pero lo que pasa es que una naranja daña el bulto, y señores congresistas, esto es lo que hay que hacer, hay que hacer un filtro en las Fuerzas Militares en Casanare, porque aquí les están permitiendo la entrada, si tomamos cartas en el asunto, desde un momento, créanme que nos podemos salvar, y si no el día de mañana, habrán otra vez viudas y huérfanos en el departamento de Casanare, como lo vivimos en la época de las autodefensas campesinas de Casanare, Córdoba y Urabá. Entonces, hay que decirle la verdad a la gente, entraron aquí con complicidad de la Fuerza Pública, cáigale el que le caiga, pero la razón de ser es esa, y si seguimos nosotros, va a pasar lo que hoy está pasando en la JET, miren los comandantes, cómo están hoy, yo trabajé en el DAS, y ahí no está el comandante que era el DAS, en la JET, aceptando los cargos, ¿por qué? Por plata. Entonces, mis queridos comandantes, con todo el sacrificio y la admiración también que les doy por el trabajo que dan, por los resultados, pero una naranja daña un bulto. Muchas gracias.